¡Suscríbete! No puedes atraparme, no Yo sé cómo escaparme Ya no me queda tiempo y te vas acercando más No tengo miedo a que tus besos vuelvan a mi Ya no quiero más palabras que me puedan herir Es el filo de tu boca va directo a por mí Ya no, hoy no Te espero intacto aguantando los golpes Porque ya no hay dolor No quedan más palabras que me puedan herir Es el filo de tu boca va directo a por mí Ya no, hoy no Me quedo intacto porque ya no hay dolor Ya no hay dolor Yo que pensaba que tú ya te habías rendido amor Te rebelaste contra el hombre que te acarició Y en cada espejo se refleja una desilusión Un laberinto sin salida, un pacto por error Y no, no puedes atraparme Yo sé cómo escaparme Ya no me queda tiempo y te vas acercando más No tengo miedo a que tus besos vuelvan a atacar Ya no, no puedes atraparme Ya no quedan más palabras que me puedan herir Es el filo de tu boca va directo a por mí Ya no, hoy no Te espero intacto porque ya no hay dolor Ya no hay dolor Sigo intacto en esta guerra de dos Me levanto, no fui yo quien perdió Y ahora ya no hay dolor Ya no quiero más palabras que me puedan herir Es el filo de tu boca va directo a por mí Ya no, hoy no Te espero intacto aguantando los golpes Porque ya no hay dolor No quedan más No quedan más palabras que me puedan herir Ya no, hoy no Te espero intacto porque ya no hay dolor Ya no hay dolor No hay dolor